Hola, buenos días y hoy 3 de noviembre realizamos nuevamente nuestra reflexión en profundo amor y gratitud. Fijar metas altas. Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos y para ello les dio la oportunidad de escoger entre 3 exámenes, uno de 50 preguntas, uno de 40 y uno de 30. A los que escogieron el de 30 les puso una B, sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de 40 les puso un B más, cuando más de la mitad de las respuestas estuvieran bien o mal. Y a los que escogieron el de 50 les puso un excelente, aunque se hubieran equivocado en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro explicó, queridos alumnos, permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos, sino su voluntad de aprender y apuntar a lo alto. Cuando nosotros apuntamos alto estamos más cercanos de nuestros sueños y si nos conformamos con lo menos, entonces no vamos a alcanzar esos sueños. Es muy importante que conectemos ese don de la voluntad, esa capacidad de siempre hacer las cosas de la mejor manera. En ocasiones nos gana la pereza y esa pereza impide que nosotros podamos alcanzar a realizar lo que deseamos, precisamente porque nos conformamos con lo mínimo. Cuando nos conformamos con lo mínimo, entonces los resultados van a ser los mínimos. Entonces es importante que nos observemos y nos evaluemos en este tiempo de vida y reconozcamos si realmente estamos siendo suficientemente honestos con nosotros mismos, si suficientemente diligentes y con la suficiente voluntad para que todos esos sueños, deseos y anhelos que hemos venido trabajando, pues se haga en realidad. Si estamos dando nuestro 100, no es necesario dar el 101, es simplemente dar el 100. ¿Sí? O por el contrario estás dando el 90 o el 80. Te dejo esa reflexión. Que tengas un feliz y maravilloso día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!